Muchísimas gracias, profesor Escobar. Es así, a partir de las 10 de la noche de este viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, la planta potabilizadora de Chilibre disminuirá la producción a un 50%, y esto debido a trabajos en el nuevo módulo que forma parte del proyecto de ampliación de la potabilizadora de Chilibre. Se informa que debido a estos trabajos que va a provocar la disminución a un 50% de la planta potabilizadora de Chilibre, se espera entonces que se registre una baja presión en los puntos bajos de la ciudad de Panamá, y también que se genere una falta de agua potable en los puntos altos como la vía Ricardo J. Alfaro, vía Transísmica, Clayton, La Locería, Betania, Los Ángeles, Miraflores, Altos de Miraflores, Dos Mares, Villa de la Fuente 1 y 2, Santa María, Atopintado, San Francisco, Carrasquilla, Bellavista, Altos de Panamá, Río Abajo, Parque Lefebre, Pueblo Nuevo, El Cangrejo y El Dorado, que no tendrán agua potable a partir de las 10 de la noche de este viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, producto de trabajo, reitero, en el nuevo módulo que forma parte del proyecto de ampliación de la potabilizadora de Chilibre. Escuchemos declaraciones. El próximo viernes 29 de abril, a partir de las 10 de la noche, va a iniciar la parada de la planta potabilizadora Federico Guardiaconte, el módulo nuevo, producto de los trabajos necesarios para la incorporación del nuevo módulo en nuestro sistema. Y aprovechando esta parada, se van a realizar unos trabajos concernientes a un refuerzo que estamos haciendo en las redes de conducción, en la metropolitana, unos trabajos que se van a hacer en el parque metropolitano Marto Rijos. Se van a ver afectadas todos los sectores altos y alejados de la ciudad. Disminuye la producción a un 50% la planta potabilizadora de Chilibre, desde las 10 de la noche del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, debido a trabajos en el nuevo módulo que forma parte del proyecto de ampliación de la potabilizadora de Chilibre, con baja presión en los puntos bajos y falta de agua en los puntos altos de la ciudad de Panamá. La información regresa a los estudios.